lección 5 permanece fiel a tu idea neville goddard 1948 esta noche tenemos la lección quinta y última de este curso en primer lugar daré una especie de resumen de lo que ha ido antes luego ya que muchos de vosotros me habéis pedido que explique más detalladamente la lección 3 os daré algunas ideas más sobre pensar cuatridimensionalmente sé que cuando un hombre ve una cosa claramente puede contarla puede explicarla este invierno pasado en barbados un pescador cuyo vocabulario no abarcaba más de mil palabras me dijo más en 5 minutos sobre el comportamiento del delfín de lo que chespir con su vasto vocabulario podría haberme dicho si hubiera sabido las costumbres del delfín este pescador me contó como al delfín le encanta jugar con un pedazo de madera a la deriva y con el fin de atraparlo tiras la madera y lo cebas como cebarías niños porque le gusta fingir que está saliendo del agua como ya he dicho el vocabulario de este hombre era muy limitado pero él conocía a su pez y conocía el mar como conocía a su delfín podía contarme todo sobre sus hábitos y cómo atraparlo cuando dices que sabes una cosa pero no puedes explicarla yo te digo que no la sabes pues cuando realmente la sabes naturalmente la expresas si yo te pidiera ahora definir la oración y te digo cómo harías a través de la oración para realizar un objetivo cualquier objetivo si puedes decírmelo entonces tú lo sabes pero si no me lo puedes decir entonces no lo sabes cuando lo ves claramente en el ojo mental el tú más grande inspirará las palabras necesarias para vestir la idea y expresarlo bellamente y expresarás la idea mucho mejor que un hombre con un vasto vocabulario que no lo ven tan claramente como tú si has escuchado con atención durante los últimos cuatro días tú sabes ahora que la biblia no se refiere en absoluto a personas que hayan existido jamás o a sucesos que hayan ocurrido alguna vez en la tierra los autores de la biblia no estaban escribiendo la historia estaban escribiendo un gran drama mental que ellos vistieron con el ropaje de la historia y luego lo adaptaron a la limitada capacidad de las masas acríticas e irreflexivas sabes que cada historia en la biblia es tu historia que cuando los escritores introducen docenas de personajes en la misma historia están tratando de presentarte diferentes atributos de la mente que tú puedes emplear visteis como yo tomé quizás una docena o más historias y las interpreté para vosotros por ejemplo muchas personas se preguntan cómo jesús el hombre más agraciado el más amoroso del mundo si era hombre podría decir a su madre lo que se supone que le dijo cuando se recoge en el segundo capítulo del evangelio de san juan se hace decir a jesús a su madre mujer que tengo yo que ver contigo juan 2 4 tú y yo que aún no estamos identificados con el ideal que servimos no haríamos una declaración así a nuestra madre sin embargo aquí estaba la encarnación del amor diciéndole a su madre mujer que tengo yo que ver contigo tú eres jesús y tu madre es tu propia conciencia pues la conciencia es la causa de todo por lo tanto es el gran padre madre de todos los fenómenos tú y yo somos criaturas de hábito estamos metidos en el hábito de aceptar como definitiva la evidencia de nuestros sentidos los invitados necesitan vino y mis sentidos me dicen que no hay vino y yo por hábito estoy a punto de aceptar esta falta como definitiva cuando recuerdo que mi conciencia es la sola y única realidad por tanto si niego la evidencia de mis sentidos y asumo la conciencia de tener suficiente vino en un sentido he reprendido a mi madre o a la conciencia que sugiere la falta y asumiendo la conciencia de tener lo que deseo para mis invitados el vino se produce de una manera que no sabemos acabo de leer una nota aquí de un querido amigo mío en la audiencia el domingo pasado tenía una cita en una iglesia para una boda el reloj le dijo que llegaba tarde todo le dijo que llegaba tarde estaba en una esquina esperando un tranvía no había nadie a la vista imaginó que en lugar de estar en la esquina de la calle estaba en la iglesia en ese momento un auto se detuvo frente a él mi amigo le contó al conductor su situación y el conductor le dijo yo no voy en esa dirección pero le llevaré mi amigo entró en el coche y llegó a la iglesia a tiempo para el servicio esto es aplicar la ley correctamente no aceptación de la sugestión del retraso no aceptar nunca la sugestión de falta en este caso me dije a mí mismo que tengo yo que ver contigo que tengo yo que ver con la evidencia de mis sentidos traedme todas las vasijas y llenadlas en otras palabras asumo que tengo vino y todo lo que deseo entonces mi yo dimensionalmente más grande inspira en todos los pensamientos y las acciones que ayuden a la encarnación de mi asunción no es un hombre diciendo a una madre mujer que tengo yo que ver contigo es cada hombre que conoce esta ley que se dirá a sí mismo cuando sus sentidos sugieren falta que tengo yo que ver contigo apártate de mí nunca volveré a escuchar una voz como esa porque si lo hago entonces estoy fecundado por esa sugestión y voy a concebir el fruto de la falta pasamos a otra historia en el evangelio de san marcos donde jesús tiene hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas se acercó si acaso se podría encontrar ahí algo y cuando llegó a ella no encontró nada sino hojas porque no era todavía tiempo de higos y jesús respondió y le dijo no coma nadie fruto de ti para siempre y sus discípulos lo oyeron marcos 11 13 14 y por la mañana cuando pasaban vieron que la higuera se había secado desde las raíces marcos 11 20 que árbol estoy maldiciendo no es un árbol en el exterior es mi propia conciencia yo soy la vid juan 15 1 mi conciencia mi yo soy dad es el gran árbol y el hábito una vez más sugiere vacío sugiere esterilidad sugiere cuatro meses antes de que yo pueda festejar pero no puedo esperar cuatro meses me doy esta poderosa sugestión de que nunca más ni por un momento transigiré con que tomará cuatro meses realizar mi deseo la creencia en la carencia desde este día en adelante debe ser esterilizada y no volver a reproducirse nunca en mi mente no es un hombre maldiciendo a un árbol todo en la biblia tiene lugar en la mente del hombre el árbol la ciudad la gente todo no hay una declaración hecha en la biblia que no represente algún atributo de la mente humana todos son personificaciones de la mente y no cosas en el mundo la conciencia es la sola y única realidad no hay nadie a quien podamos recurrir después de descubrir que nuestra propia conciencia es Dios pues Dios es la causa de todo y no hay nada sino Dios no puedes decir que un diablo causa algunas cosas y Dios otras escucha estas palabras así dice el Señor el Señor a su ungido a Ciro cuya mano derecha yo he sostenido para sujetar naciones ante él y desataré los lomos de los reyes para abrir ante él las puertas de dos hojas y las puertas no se cerrarán yo iré delante de ti y haré rectos los lugares torcidos romperé en pedazos las puertas de bronce y cortaré los barrotes de hierro y te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que yo el Señor que te llamo por tu nombre soy el Dios de Israel Isaías 45 1 2 3 yo formo la luz y creo las tinieblas yo hago la paz y creo el mal yo el Señor hago todo esto Isaías 45 7 yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella yo mis manos extendieron los cielos y a toda su hueste mandé yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos él edificará mi ciudad y él soltará a mis cautivos no por precio ni por dones dice el Señor de los ejércitos Isaías 45 12 13 yo soy el Señor y no hay ninguno más no hay Dios fuera de mí Isaías 45 5 leed estas palabras cuidadosamente no son mis palabras son las palabras inspiradas de hombres que descubrieron que la conciencia es la única realidad si soy herido soy autoherido si hay oscuridad en mi mundo yo creé la oscuridad y la tristeza y la depresión si hay luz y alegría yo creé la luz y la alegría no hay nadie sino esta yo soy dad que lo hace todo no puedes encontrar una causa fuera de tu propia conciencia tu mundo es un gran espejo constantemente diciéndote quién eres cuando te encuentras con gente te dicen por su comportamiento quién eres tus oraciones tus oraciones no serán menos devotas porque recurras a tu propia conciencia por ayuda no creo que ninguna persona en oración sienta más alegría piedad y sentimiento de adoración que yo cuando me siento agradecido mientras asumo la sensación de mi deseo cumplido sabiendo al mismo tiempo que es a mí mismo a quien recurrí en la oración eres llamado a creer que posees lo que tu razón y tus sentidos niegan cuando oras cree que tienes y recibirás la biblia lo enuncia de este modo por tanto os digo que todo lo que deseéis cuando oréis creed que lo recibiréis y lo tendréis y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos pueda perdonaros vuestras ofensas pero si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas marcos 11 24 25 26 eso es lo que debemos hacer cuando oramos si tengo algo contra otro ya sea una creencia de enfermedad pobreza o cualquier otra cosa debo soltarlo y dejarlo ir no usando palabras de negación sino creyendo que es lo que él desea ser de ese modo lo perdono completamente he cambiado mi concepto de él yo tenía algo contra él y le perdoné el completo olvido es el perdón si no olvido entonces no he perdonado yo solo perdono algo cuando verdaderamente olvido yo puedo decirte hasta el final de los tiempos te perdono pero si cada vez que te veo o pienso en ti me acuerdo de lo que mantenía contra ti no te he perdonado en absoluto el perdón es el completo olvido tú vas a un doctor y él te da algo para tu enfermedad él está tratando de quitártela de modo que te da algo en su lugar date un nuevo concepto de ti mismo por el viejo concepto abandona el viejo concepto completamente una oración concedida implica que algo se hace a consecuencia de la oración que de otro modo no se habría hecho por lo tanto yo mismo soy la fuente de la acción la mente dirigente y el que concede la oración cualquiera que reza exitosamente se vuelve hacia adentro y se apropia el estado buscado no tienes sacrificio que ofrecer no dejes que nadie te diga que tienes que luchar y sufrir no es necesario luchar por la realización de tu deseo lee lo que dice en la biblia para qué propósito es la multitud de vuestros sacrificios a mí dice el señor estoy harto del holocausto de carneros y de cebo de animales gruesos y no me deleito en la sangre de bueyes o de ovejas o de machos cabríos cuando venís a presentaros delante de mí quién ha requerido eso de vuestras manos para hollar mis atrios no me traigáis más vanas oblaciones el incienso es una abominación para mí las lunas nuevas y los sábados el convocar asambleas no puedo soportar la iniquidad y la solemne asamblea vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes mi alma las odia se han convertido en una carga para mí estoy cansado de soportarlas Isaías 1 11 14 vosotros tendréis una canción como en la noche cuando se celebra una santa solemnidad y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte del señor al poderoso de israel Isaías 30 29 cantada al señor un cántico nuevo y su alabanza desde los confines de la tierra Isaías 42 10 canta oh cielos porque el señor lo ha hecho gritad las partes bajas de la tierra prorumpid en gritos de júbilo montaña sobos que si todo árbol que en él está porque el señor redimió a jacob y será glorificado en israel Isaías 44 23 por tanto los redimidos del señor volverán y vendrán a sion cantando y gozo perpetuo será sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y la tristeza y el gemido huirán Isaías 51 11 El único regalo aceptable es un corazón alegre ven con canto y alabanza ese es el modo de venir ante el señor tu propia conciencia asume la sensación de tu deseo cumplido y has traído el único regalo aceptable todos los estados mentales que no sean el del deseo cumplido son una abominación son superstición y no significan nada cuando vienes ante mí regocíjate porque el regocijo implica que algo deseabas ha sucedido ven ante mí cantando dando alabanza y dando gracias pues esos estados mentales implican la aceptación del estado buscado ponte en el estado de ánimo apropiado y tu propia conciencia lo encarnará si yo pudiera definir la oración para cualquier persona y ponerlo tan claramente como pudiera simplemente diría es la sensación del deseo cumplido si tú preguntas qué quieres decir con eso yo diría me sentiría en la situación de la oración contestada y luego viviría y actuaría en esa convicción trataría de mantenerlo sin esfuerzo es decir viviría y actuaría como si fuera ya un hecho sabiendo que mientras camino en esta actitud fija mi asunción se materializará en hecho el tiempo no me permite ir más allá en el argumento de que la biblia no es historia pero si has escuchado atentamente mi mensaje de estas últimas cuatro noches no creo que necesites más pruebas de que la biblia no es historia aplica lo que has oído y realizarás tus deseos y ahora os lo he dicho antes de que suceda para que cuando pase podáis creer juan 14 29 muchas personas yo incluido han observado eventos antes de que ocurrieran es decir antes de que ocurrieran en este mundo de tres dimensiones puesto que el hombre puede observar un evento antes de que ocurra en las tres dimensiones del espacio entonces la vida en la tierra procede de acuerdo a un plan y este plan debe existir en otra parte en otra dimensión y está moviéndose lentamente a través de nuestro espacio si los sucesos ocurridos no estaban en este mundo cuando fueron observados entonces es perfectamente lógico que deben haber estado fuera de este mundo y todo lo que está ahí para ser visto antes de que ocurra aquí debe estar predeterminado desde el punto de vista del hombre despierto en un mundo tridimensional sin embargo los maestros antiguos nos enseñaron que nosotros podíamos alterar el futuro y mi propia experiencia confirma la verdad de su enseñanza por lo tanto mi objetivo al dar este curso es indicar las posibilidades inherentes en el hombre para mostrar que el hombre puede alterar su futuro pero así alterado forma de nuevo una secuencia determinista empezando desde el punto de interferencia un futuro que será coherente con la alteración la característica más notable del futuro del hombre es su flexibilidad el futuro aún preparado con antelación en cada detalle tiene varios desenlaces tenemos en cada momento de nuestras vidas la elección ante nosotros de cuál de varios futuros tendremos hay dos perspectivas efectivas sobre el mundo poseídas por todos un enfoque natural y un enfoque espiritual los maestros antiguos llamaban a una la mente carnal y a la otra la mente de cristo podemos diferenciarlas como la conciencia despierta ordinaria gobernada por nuestros sentidos y una imaginación controlada gobernada por el deseo reconocemos estos dos centros distintos de pensamiento en la declaración el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de dios pues ellas son locura para él ni las puede conocer porque son discernidas espiritualmente el punto de vista natural limita la realidad al momento llamado ahora para la visión natural el pasado y el futuro son puramente imaginarios el punto de vista espiritual por otro lado ve los contenidos del tiempo el pasado y el futuro son un todo presente para la visión espiritual lo que es mental y subjetivo para el hombre natural es concreto y objetivo para el hombre espiritual el hábito de ver sólo lo que nuestros sentidos nos permiten nos vuelve totalmente ciegos a lo que de otro modo podríamos ver para cultivar la facultad de ver lo invisible deberíamos a menudo desenredar deliberadamente nuestras mentes de la evidencia de los sentidos y enfocar nuestra atención en un estado invisible sintiéndolo mentalmente y percibiéndolo hasta que tenga toda la nitidez de la realidad el pensamiento serio concentrado focalizado en una dirección particular deja fuera otras sensaciones y las hace desaparecer sólo tenemos que concentrarnos en el estado deseado para verlo el hábito de retirar la atención de la región de la sensación y concentrarla en lo invisible desarrolla nuestra perspectiva espiritual y nos permite penetrar más allá del mundo de los sentidos y ver lo que es invisible pues las cosas invisibles de él desde la creación del mundo se ven claramente esta visión es totalmente independiente de las facultades naturales ábrela y acelérala un poco de práctica nos convencerá de que podemos controlando nuestra imaginación remodelar nuestro futuro en armonía con nuestro deseo el deseo es el resorte principal de la acción no podríamos mover un solo dedo a menos que tengamos un deseo de moverlo no importa lo que hagamos seguimos el deseo que en el momento domina nuestras mentes cuando rompemos un hábito nuestro deseo para romperlo es mayor que nuestro deseo de continuar con el hábito los deseos que nos impulsan a la acción son aquellos que mantienen nuestra atención un deseo no es sino una conciencia de algo que nos falta y necesitamos para hacer nuestra vida más agradable los deseos siempre tienen algún beneficio personal a la vista cuanto mayor es el beneficio anticipado más intenso es el deseo no hay deseo absolutamente altruista donde no hay nada que ganar no hay deseo y consecuentemente tampoco acción el hombre espiritual habla al hombre natural a través del lenguaje del deseo la clave para progresar en la vida y para el cumplimiento de los sueños se encuentra en la presta obediencia a su voz la obediencia sin vacilación a su voz es una inmediata asunción del deseo cumplido desear un estado es tenerlo como Pascal ha dicho no me habrías buscado si no me hubieras ya encontrado el hombre al asumir la sensación de su deseo cumplido y luego vivir y actuar en esta convicción altera el futuro en armonía con su asunción las asunciones despiertan lo que afirman tan pronto como el hombre asume la sensación de su deseo cumplido su yo cuatridimensional encuentra modos para el logro de tal fin descubre métodos para su realización no conozco ninguna definición más clara de los medios por los que realizamos nuestros deseos que experimentar en la imaginación lo que experimentaríamos en la carne si hubiéramos logrado nuestra meta esta experiencia imaginaria del fin con aceptación precipita los medios el yo cuatridimensional entonces construye con su perspectiva más grande los medios necesarios para realizar el fin aceptado la mente indisciplinada encuentra difícil asumir un estado que es negado por los sentidos pero hay una técnica que hace fácil llamar a las cosas que no se ven como si lo fueran es decir encontrar un evento antes de que ocurra la gente tiene la costumbre de menospreciar la importancia de las cosas simples pero esta sencilla fórmula para cambiar el futuro fue descubierta después de años de búsqueda y experimentación el primer paso para cambiar el futuro es el deseo esto es definir tu objetivo saber definidamente lo que quieres en segundo lugar construir un evento que tú creas que encontrarías siguiendo al cumplimiento de tu deseo un evento que implique cumplimiento de tu deseo algo que tendrá la acción del yo predominante en tercer lugar inmovilizar el cuerpo físico e inducir un estado próximo al sueño imaginando que estás soñoliento acuéstate en una cama o relájate en una silla entonces con los párpados cerrados y tu atención enfocada en la acción que intentas experimentar en la imaginación mentalmente siéntete justo en la acción propuesta imaginando todo el tiempo que estás efectivamente realizando la acción aquí y ahora tú debes siempre participar en la acción imaginaria no meramente estar detrás y mirar sino sentir que estás efectivamente realizando la acción de modo que la sensación imaginaria es real para ti es importante recordar siempre que la acción propuesta debe ser una que siga al cumplimiento de tu deseo también debes sentirte en la acción hasta que tenga toda la viveza y claridad de la realidad por ejemplo supongamos que deseas ascenso en tu oficina ser felicitado sería un evento que podrías encontrar siguiendo al cumplimiento de tu deseo habiendo seleccionado esta acción como la que experimentarás en la imaginación y moviliza el cuerpo físico e induce un estado próximo al sueño un estado de somnolencia pero en el que todavía seas capaz de controlar la dirección de tus pensamientos un estado en el que estés atento sin esfuerzo entonces visualiza a un amigo delante de ti pon tu mano imaginaria en la suya siéntela sólida y real y lleva a cabo una conversación imaginaria con él en armonía con la acción tú no te visualizas a una distancia en un punto del espacio y a una distancia en cuanto al tiempo siendo felicitado por tu buena suerte en lugar de eso tú haces ese otro lugar aquí y el futuro ahora el evento futuro es una realidad ahora en un mundo dimensionalmente más grande y por extraño que parezca ahora en un mundo dimensionalmente más grande es equivalente a aquí en el espacio ordinario tridimensional de la vida cotidiana la diferencia entre sentirte tú mismo en la acción aquí y ahora y visualizarte a ti mismo en la acción como si estuvieras en una pantalla de imágenes en movimiento es la diferencia entre el éxito y el fracaso la diferencia se apreciará si ahora te visualizaras subiendo una escalera entonces con los párpados cerrados imagina una escalera justo enfrente de ti y siéntete efectivamente subiéndola el deseo la inmovilidad física limítrofe con el sueño y la acción imaginaria en la que predomina auto sentidamente aquí y ahora no solo son factores importantes para alterar el futuro sino que también son condiciones esenciales para proyectar conscientemente el yo espiritual cuando el cuerpo físico es inmovilizado y nos volvemos poseídos por la idea de hacer algo si imaginamos que estamos haciéndolo aquí y ahora y mantenemos la acción imaginaria sentidamente hasta que justo sobreviene el sueño probablemente despertemos del cuerpo físico para encontrarnos en un mundo dimensionalmente más grande con un enfoque dimensionalmente más grande haciendo efectivamente lo que deseamos e imaginamos que estábamos haciendo en la carne pero tanto si despertamos ahí o no estamos efectivamente realizando la acción en el mundo cuatridimensional y en el futuro la representaremos aquí en el mundo tridimensional la experiencia me ha enseñado a restringir la acción imaginaria a condensar la idea que va a ser el objeto de nuestra meditación en un solo acto y a representarlo una y otra vez hasta que tenga la sensación de realidad de otro modo la atención pagará a lo largo de un rastro asociativo y legiones de imágenes asociadas se presentarán a nuestra atención y en pocos segundos nos llevará a cientos de kilómetros de nuestro objetivo en cuanto al espacio y a años de distancia en cuanto al tiempo si decidimos subir un particular tramo de escaleras porque ese es el evento probable que siga a la realización de nuestro deseo entonces debemos restringir la acción a subir ese particular tramo de escaleras en caso de que la atención vague tráela de vuelta a su tarea de subir ese tramo de escaleras y sigue haciéndolo así hasta que la acción imaginaria tenga toda la solidez y claridad de la realidad la idea debe ser mantenida en el campo de presentación sin ningún esfuerzo sensible por nuestra parte debemos con el mínimo esfuerzo impregnar la mente con la sensación del deseo cumplido la somnolencia facilita el cambio porque favorece la atención sin esfuerzo pero no debe ser empujada al estado de sueño en el que ya no seremos capaces de controlar los movimientos de nuestra atención sino un grado moderado de somnolencia en el que aún somos capaces de dirigir nuestros pensamientos un modo más eficaz para encarnar un deseo es asumir la sensación del deseo cumplido y entonces en un estado relajado y soñoliento repetir una y otra vez como una nana cualquier frase corta que implique el cumplimiento de tu deseo tal como gracias, gracias, gracias hasta que la sola sensación de agradecimiento domine la mente decir estas palabras como si te dirigieras a un poder superior por haberlo hecho por ti sin embargo si buscamos una proyección consciente en un mundo dimensionalmente más grande entonces debemos mantener la acción justo hasta que sobrevenga el sueño experimentar en la imaginación con toda la nitidez de la realidad lo que sería experimentado en la carne si hubiéramos logrado nuestro objetivo y con el tiempo lo encontraremos en la carne como lo encontramos en nuestra imaginación alimenta la mente con premisas es decir, afirmaciones que se presume son verdad porque las asunciones aunque falsas si se persiste en ellas hasta que tienen la sensación de realidad se materializarán en hecho para una asunción todos los medios que promuevan su realización son buenos influye el comportamiento de todos inspirando en todos los movimientos las acciones y las palabras que tiendan hacia su cumplimiento para comprender como el hombre moldea su futuro en armonía con su asunción simplemente experimentando en su imaginación lo que experimentaría en la realidad si él realizara su meta debemos saber que entendemos por un mundo dimensionalmente más grande ya que es en un mundo dimensionalmente más grande en el que vamos a alterar nuestro futuro la observación de un evento antes de que ocurra implica que el evento está predeterminado desde el punto de vista del hombre en el mundo tridimensional por lo tanto para cambiar las condiciones aquí en las tres dimensiones del espacio debemos primero cambiarlas en las cuatro dimensiones del espacio el hombre no sabe exactamente que se entiende por un mundo dimensionalmente más grande y no dudaría en negar la existencia de un yo dimensionalmente más grande él está bastante familiarizado con las tres dimensiones de longitud, anchura y altura y siente que si hubiera una cuarta dimensión debería ser igual de obvia para él como las dimensiones de longitud, anchura y altura ahora una dimensión no es una línea es cualquier forma en que puede ser medida una cosa que es totalmente diferente de todas las demás formas es decir para medir un sólido cuatridimensionalmente simplemente lo medimos en cualquier dirección excepto la de su longitud, anchura y altura ahora ¿hay otra forma de medir un objeto que la de su longitud, anchura y altura? el tiempo mide mi vida sin emplear las tres dimensiones de longitud, anchura y altura no hay tal cosa como un objeto instantáneo su aparición y desaparición son medibles perdura por una definida longitud de tiempo podemos medir su periodo de vida sin usar las dimensiones de longitud, anchura y altura el tiempo es definitivamente un cuarto modo de medir un objeto mientras más dimensiones tiene un objeto más sustancial y real se vuelve una línea recta que se encuentra totalmente en una dimensión adquiere forma, masa y sustancia por la adición de dimensiones ¿qué nueva cualidad daría el tiempo, la cuarta dimensión que hiciera tan vastamente superior a los sólidos como los sólidos son a las superficies y las superficies son a las líneas? el tiempo es un medio para los cambios de experiencia pues todos los cambios llevan tiempo la nueva cualidad es la mutabilidad observa que si cortamos en un dos un sólido su sección transversal sería una superficie cortando en dos una superficie obtenemos una línea y cortando en dos una línea tenemos un punto esto significa que un punto no es sino la sección transversal de una línea que no es a su vez sino la sección transversal de una superficie que no es a su vez sino la sección transversal de un sólido que no es a su vez si se lleva a su conclusión lógica sino la sección transversal de un objeto cuatridimensional no podemos evitar la inferencia de que todos los objetos tridimensionales no son más que secciones transversales de los cuerpos cuatridimensionales lo cual significa cuando yo me encuentro contigo me encuentro con una sección transversal del tú cuatridimensional el yo cuatridimensional que no es visto para ver el yo cuatridimensional debo ver cada sección transversal o momento de tu vida desde el nacimiento a la muerte y verlos todos como coexistentes mi enfoque debería llevar todo el despliegue de impresiones sensoriales que tú has experimentado en la tierra más aquellas que pudieras encontrar yo las debería ver no en el orden en que fueron experimentadas por ti sino como un todo presente como el cambio es la característica de la cuarta dimensión yo las debería ver en un estado de fluidez como un todo animado viviente ahora si tenemos todo esto claramente fijado en nuestras mentes qué significa para nosotros en este mundo tridimensional significa que si podemos movernos a lo largo de longitudes de tiempo podemos ver el futuro y alterarlo si así lo deseamos este mundo que pensamos que es tan sólidamente real es una sombra fuera y más allá del cual podemos en cualquier momento pasar es una abstracción de un mundo más fundamental y dimensionalmente más grande un mundo más fundamental abstraído de un mundo todavía más fundamental y dimensionalmente más grande y así sucesivamente hasta el infinito pues el absoluto es inalcanzable por cualquier medio de análisis no importa cuántas dimensiones añadamos al mundo el hombre puede probar la existencia de un mundo dimensionalmente más grande simplemente enfocando su atención en un estado invisible e imaginando que él lo ve y lo siente si él permanece concentrado en este estado su entorno presente pasará y despertará en un mundo dimensionalmente más grande donde el objeto de su contemplación será visto como una realidad objetiva concreta siento intuitivamente que si él abstrayera sus pensamientos de este mundo dimensionalmente más grande y se retirara aún más adentro de su mente él lograría otra vez una exteriorización del tiempo él descubriría que cada vez que él se retira a su mente interior y produce una exteriorización del tiempo el espacio se hace dimensionalmente más grande y por tanto concluiría que tanto el tiempo como el espacio son seriales y que el drama de la vida no es más que escalar un bloque multitudinariamente dimensional de tiempo los científicos algún día explicarán por qué hay un universo serial pero en la práctica es más importante cómo usamos este universo serial para cambiar el futuro para cambiar el futuro sólo necesitamos ocuparnos de dos mundos en la serie infinita el mundo el mundo que conocemos en razón de nuestros órganos corporales y el mundo que percibimos independientemente de nuestros órganos corporales he dicho que el hombre tiene en cada momento del tiempo la elección ante él de cuál de varios futuros tendrá pero surge la pregunta ¿cómo es esto posible cuando las experiencias del hombre despierto en el mundo tridimensional están predeterminadas? ¿cómo implica su observación de un evento antes de que ocurra? esta capacidad para cambiar el futuro se verá si comparamos las experiencias de la vida en la tierra con esta página impresa el hombre experimenta los eventos en la tierra separada y sucesivamente del mismo modo que tú estás experimentando ahora las palabras de esta página imagina que cada palabra en esta página representa una impresión sensorial única para tener el contexto para entender lo que quiero decir enfocas tu visión sobre la primera palabra en la esquina superior izquierda y luego mueves tu enfoque a través de la página de izquierda a derecha dejándolo caer sobre las palabras separada y sucesivamente en el momento en que tus ojos llegan a la última palabra en esta página has extraído lo que quiero decir pero supongamos que al mirar la página con todas las palabras impresas ahí igualmente presentes tú decides reorganizarlas podrías reorganizándolas contar una historia totalmente diferente de hecho podrías contar muchas historias diferentes un sueño no es más que el pensamiento cuatridimensional incontrolado o la reorganización tanto de las impresiones sensoriales pasadas y futuras el hombre rara vez sueña con los acontecimientos en el orden en el que los experimenta cuando está despierto usualmente sueña con dos o más eventos que están separados en el tiempo fusionados en una sola impresión sensorial o bien reorganiza tan completamente sus impresiones sensoriales separadas durmiendo que no las reconoce cuando las encuentra en su estado de vigilia por ejemplo soñé que yo entregaba un paquete en el restaurante de mi edificio de apartamentos la dueña me dijo no puedes dejar eso ahí después de lo cual el ascensorista me dio unas cuantas cartas y como yo le di las gracias por ellas él a su vez me dio las gracias en este punto el ascensorista nocturno apareció y me hizo un gesto de saludo al día siguiente cuando salí de mi casa tomé unas cuantas cartas que habían colocado a mi puerta en mi camino hacia abajo di al ascensorista de día una propina y le di las gracias por ocuparse de mi correo después de lo cual me dio las gracias por la propina en mi vuelta a casa ese día escuché a un portero decir a un repartidor no puedes dejar eso ahí cuando estaba a punto de tomar el ascensor para subir a mi apartamento me sentí atraído por una cara conocida en el restaurante y cuando miré la dueña me saludó con una sonrisa esa noche acompañé a mis invitados a cenar al ascensor y mientras les decía adiós el ascensorista de noche me hizo un gesto de buenas noches simplemente reorganizando algunas impresiones sensoriales separadas que yo estaba destinado a encontrar y fusionando dos o más de ellas en impresiones sensoriales únicas construí un sueño que difiere bastante poco de mi experiencia despierto cuando hayamos aprendido a controlar los movimientos de nuestra atención en el mundo cuatridimensional seremos capaces de crear circunstancias conscientemente en el mundo tridimensional aprendemos este control a través del sueño despierto donde nuestra atención puede ser mantenida sin esfuerzo pues atención con el mínimo esfuerzo es indispensable para cambiar el futuro podemos en un sueño despierto controlado construir conscientemente un evento que deseamos experimentar en el mundo tridimensional las impresiones sensoriales que utilizamos para construir nuestro sueño despierto son realidades presentes desplazadas en el tiempo o el mundo cuatridimensional todo lo que hacemos al construir el sueño despierto es seleccionar del amplio despliegue de impresiones sensoriales aquellas que debidamente organizadas implican que hemos realizado nuestro deseo con el sueño claramente definido nos relajamos en una silla e inducimos un estado de conciencia próximo al sueño un estado que aunque bordeando el sueño nos deja el control consciente de los movimientos de nuestra atención entonces experimentamos en la imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si este sueño despierto fuera un hecho objetivo al aplicar esta técnica para cambiar el futuro es importante siempre recordar que lo único que ocupa la mente durante el sueño despierto es el sueño despierto la acción y sensación predeterminadas que implican el cumplimiento de nuestro deseo como el sueño despierto se convierte en un hecho físico no es nuestra preocupación nuestra aceptación del sueño despierto como una realidad física dispone los medios para su cumplimiento permitidme volver a sentar las bases de la oración que no es más que un sueño despierto controlado 1 define tu objetivo sabe definidamente lo que quieres 2 construye un evento que tú creas que vas a encontrar siguiendo al cumplimiento de tu deseo algo que tendrá la acción del yo predominante un evento que implique el cumplimiento de tu deseo 3 inmoviliza el cuerpo físico e induce un estado de conciencia próximo al sueño entonces mentalmente siéntete justo en la acción propuesta hasta que la sensación única de cumplimiento domine la mente imaginando todo el tiempo que estás en efecto realizando la acción aquí y ahora experimentando en la imaginación lo que experimentarías en la carne si hubieras realizado ya tu objetivo la experiencia me ha convencido de que este es el modo más fácil de lograr nuestra meta sin embargo mis muchos fracasos propios me condenarían si dijera que he dominado totalmente los movimientos de mi atención pero puedo con el antiguo maestro decir pero una cosa hago olvidando aquellas cosas que están detrás y alcanzando lo que está delante prosigo hacia la meta por el premio filisteos 31314 otra vez quiero recordarte que la responsabilidad de hacer lo que has hecho real en este mundo no está sobre tus hombros no te preocupes del cómo has asumido que está hecho la asunción tiene su propio modo de objetivarse toda la responsabilidad para hacerlo así es eliminada de ti hay una pequeña afirmación en el libro del éxodo que confirma esto millones de personas que lo han leído o se lo han mencionado a través de los siglos lo han malentendido completamente se dice no remojarás un cabrito en la leche de su madre versión del rey jorge no hará servir un cabrito en la leche de su madre éxodo 2319 innumerables millones de personas malinterpretando esta afirmación hasta este mismo día en la época ilustrada de 1948 no comerán ningún producto lácteo con un plato de carne esto simplemente no se hace ellos piensan que la biblia es historia y cuando dice no remojarás un cabrito en la leche de su madre la leche y los productos de la leche la mantequilla y el queso no lo tomarán al mismo tiempo que toman cabrito o cualquier tipo de carne de hecho incluso tienen platos separados con los que cocinar su carne pero tú estás ahora a punto de aplicarlo psicológicamente tú has hecho tu meditación y has asumido que eres lo que quieres ser la conciencia es dios tu atención es como la corriente misma de la vida o la leche en sí que nutre y hace vivir al que mantiene tu atención en otras palabras lo que mantiene tu atención tiene tu vida a lo largo de los siglos un cabrito ha sido utilizado como símbolo de sacrificio tú has dado nacimiento a todo en tu mundo pero hay cosas que ya no deseas mantener vivas aunque las has amadrinado y apadrinado tú eres un padre celoso que puede fácilmente consumir como cronos a sus hijos es tu derecho consumir lo que anteriormente expresaste cuando tú no sabías algo mejor ahora tú estás separado en conciencia de ese estado anterior fue tu cabrito fue tu hijo tú lo encarnaste y lo expresaste en tu mundo pero ahora que has asumido que eres lo que quieres ser no miras atrás a tu estado anterior y te preguntas cómo desaparecerá de tu mundo pues si miras atrás y le prestas atención estás remojando una vez más ese cabrito en la leche de su madre no te digas a ti mismo me pregunto si realmente estoy separado de ese estado o me pregunto si esto y lo otro es cierto dale toda tu atención a la asunción de que la cosa es así porque toda la responsabilidad para hacerlo así es completamente eliminada de tus hombros tú no tienes que hacerlo así es así te apropias lo que ya es un hecho y andas en la asunción de que lo es y de un modo que tú no conoces yo no conozco ningún hombre conoce se objetiva en tu mundo no te preocupes del cómo y no mires atrás a tu anterior estado ningún hombre habiendo puesto su mano al arado y mirando atrás es apto para el reino de Dios Lucas 9 62 simplemente asume que está hecho y suspende la razón suspende todos los argumentos de la mente consciente tridimensional tu deseo está fuera del alcance de la mente tridimensional asume que tú eres lo que tú deseas ser camina como si lo fueras y mientras permanezcas fiel a tu asunción se materializará en hecho traducido por Javier Encina en la conferencia original en inglés es Lesson Fight Remain Faithful to Your Idea Neville Goddard 1948 fue tomada del sitio www.freeneville.com voz de la grabación Julia Jiménez neville en espanol.blogspot.com que sepa vacunación sin para diez Gracias por ver el video.